Quiero agradecerte que hayas aceptado venir aquí y encontrarte conmigo. Yo también tenía ganas de venir, solo que me da miedo qué vas a decirme. Nada malo. Simple y sencillamente tenía ganas de verte y platicar contigo, a ver si podemos volver a tratarnos como antes, que la pasamos tan bien. Yo hablé con tu hermana Violeta. Ella me aconsejó que si te seguía queriendo, que no fuera tonta y que no despareciera el tiempo, que vale oro. Conmigo no usó exactamente esas palabras, pero sí me hizo comprender que te sigo queriendo y me gustaría que volviéramos a ser novios. Claro, sí. Si tú estás de acuerdo. Ya te lo dije, Aldo. Te extraño. Y me siento muy triste de no verte y de pensar que ya no te importo. Pero si has cambiado de manera de pensar, yo por mi fascinada de ser tu novia. Me acuerdo. De aquí en adelante, nada de malos entendidos. Cualquier duda la hablamos y la resolvemos nosotros mismos. ¿Eh? ¿Alguien te oyó discutir con ella? No, no, mamá. Albina fue quien me abrió la puerta, pero me dejó con ella y se fue. Dame tu pañuelo. ¡Pronto! Laura, tienes que ayudarme. ¿Qué vas a hacer, mamá? Lo que hay que hacer en estos casos. Desviar las sospechas hacia otra persona. Pero tienes que hacerlo como yo diga, Danilo. Sin protestar y rápido. Vengan conmigo. Desaparece todo esto pronto, pronto. Ayúdame a sentarla. Pero mamá se va a despertar. No, no podrá. Afortunadamente me ocupé de darle su medicina desde hace un rato. Cárgala. Llévala para allá. Tú también, Luda. Interésala, interésala. Bueno, ya está. Papá. Esto no puede ser. Es una locura. Más locura sería dejar que te metan por 20 años o más a la cárcel. Escúchenme. Quiero que los dos pongan mucha atención. Cuando venga Vanessa, la vamos a convencer de que fue Elena quien mató a Raquel Junquera. ¿Tú crees que no se va a dar cuenta de que es mentira? Esto no va a funcionar. ¡Cállate! Fue, fue ella, ¿entiendes? Fue Elena quien la mató. Y ahora vamos a traer el cuerpo para acá. Tenemos que demostrar que todo sucedió aquí. Vamos. ¿Le sirvo lo mismo? Yo creo que es tarde y necesito irme. ¿Qué hora es? Son exactamente las ocho de la noche, señorita. Las ocho nada más. Todavía es temprano, ¿no crees? Tengo que llamar a la casa de los Rortán para preguntar por mamá. Ya pasé mucho tiempo lejos a ella, Carlos Alberto. Bueno, pues, toma mi celular. Soy Anabella, Vanessa. ¿Qué quieres? Dame acá. Vanessa, soy Maximiliana. Raquel Junquera está aquí y quiere hablar contigo. En este momento se encuentra en el cuarto de tu madre, pero ha venido porque le urge muchísimo hablarte. Así que ven enseguida. Ahora mismo voy para allá. ¿Mamá cómo está? Bueno, tú sabes, a ratos bien, a ratos mal, a ratos pierde la memoria, pero tengo la esperanza de que va a mejorar. Vente pronto. ¿Pasa algo? Necesito irme por mamá porque está sola. Yo me voy a mi casa y tú a la tuya. ¿Estás de acuerdo? Pues ya qué. Mientras arreglamos las cosas. Yo tengo que decirle a mi familia que ahora sí me voy a casar contigo, que los proyectos se han cambiado. Vamos, pues. Cada minuto que pasa, estamos mucho más cerca de la felicidad. bien, ya ustedes saben cómo sucedieron las cosas. No sé qué va a resultar de esto, mamá. Hay que contar con que Vanessa no es ninguna tonta. Ay, ya lo sabemos. Pero tenemos que hacer las cosas como dice mamá y sobre todo no demostrar que estamos nerviosos. Exactamente. Hay que decir que fue en ese momento, en el Inter, mientras Vanessa habló por teléfono conmigo y llegó aquí. ¿Qué sucedió? La desgracia con Raquel. ¿Bueno? Por favor, quisiera hablar con Vanessa. Vanessa no se encuentra en este momento, pero no tarda en llegar porque le está esperando aquí la hermana de Carlos Alberto Junquera. ¿Quién es el doctor Esteban Fernández? Sí, doña Maximiliana, soy yo. Aprovechando su llamada, le voy a hacer una pregunta. Doctor, ¿usted no cree que fue muy prematuro haber sacado a Elena de la clínica para traerla a la casa? Yo siempre se lo dije a Vanessa. Debimos esperar un poco más. Yo se lo pregunto porque... porque tenemos motivos para pensar que ella es muy peligrosa. ¿Comprende? Claro que comprendo. Bueno, muchas gracias y que pase usted buena noche. ¿Qué pasó? ¿Y Raquel dónde está? Acaba de ocurrir una desgracia, Vanessa. ¿Tu madre? Elena. Se volvió loca y mató a Raquel. Tengo que ir con mamá y averiguar. No, no, no. Espera un momento. Lo que vas a ver no es nada agradable. Además, tu mamá está como dormida en un estado catatónico. ¿Cómo puedo ser? Mi mamá, Dios mío, la van a encerrar en la cárcel por el resto de sus días o la meterá en un maricomio como loca peligrosa. Cuando despierte por completo y se entere de lo que ha hecho, tendrá una crisis, sufrirá mucho por lo que pasó, Dios mío. Mi mamá, una asesina. Mamá. Eso se puede resolver si tú apareces como la responsable. Me siento realizado, Violeta. ¿Por qué tanta alegría, Carlos Alberto? ¿El corazón se alegra cuando la felicidad llega? Sí, estoy muy contento. Estoy lleno de dicha porque Dios se ha acordado de mí por fin y las cosas se han aclarado. No me digas que de verdad volviste con Vanessa. Exactamente. ¿Qué comes que adivinas? Ya todo se arregló entre ella y yo y vamos a casarnos por el civil mañana temprano. Después pasaremos a la iglesia del Padre Chema y él ya está avisado. ¿Es cierto eso que acabas de decir, Carlos Alberto? Muy cierto, Memo. Mañana, si Dios quiere, Vanessa y yo estaremos casados. Pues entonces, ahora sí que de verdad, Virginita y yo vamos a tener mamá. Sí, Memo. Así será. ¿Dónde anda Aldo? Necesito decírselo. Aldo fue a encontrarse con Maricruz para reconciliarse también. Magnífico. ¿Y Raquel? Creo que ella fue a casa de los Rodán. No saqué. Responsable. ¿En qué forma? Y que lo hiciste tú. Y así la salvarás a ella. ¿Yo? Sí. Sí, tú. A nadie le costará trabajo creer que tú acabaste con Raquel por celos, por odio y por rencor. del contrario. Tu madre irá a la cárcel. No, 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 por Dios, no. Les doy todo lo que tengo hasta el último centavo para que no la entreguen. No la delaten con la policía, no, por favor. ¿Ves otra salida que la que te he dicho? Tú discutiste con Raquel. Ella te ofeteó. A nadie le va a causar extrañeza que te cegaras y dispararas sobre ella. Escoge entre las dos opciones porque de lo contrario nosotros tendremos que entregar a Elena. Por otra parte, puedes convencer a la justicia de que fue, de que fue accidental. Y así no irás a la cárcel por mucho tiempo. ¿La cárcel? Yo, Dios mío, ¿cómo puedo suceder esto? Yo escuché el disparo y lo primero que se me vino a la mente fue que la pobre Elena se había suicidado. Dios mío, ¿no? Cuando los tres llegamos al cuarto, encontramos a la tía Elena con la pistola. Estaba todavía humeante entre sus manos. El cuerpo de Raquel estaba ahí en el suelo. Era evidente que la pobre tía Elena no se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero ella es altísima. Pobrecita mi mamá. Pero, pero reconoce que la culpa la tienes tú, Vanessa. Tú,